Música La cumbia caliente, mueve las patitas, mueve las piernitas, mueve las rodillas, mueve la cintura, mueve la pancita, mueve las nalditas, mueve las chichitas, se pone loquita Ay me gusta bailar la cumbia con mi ruquita gordita, le gusta mover su cuerpo porque se pone flaquita, hay la música toquito que y nos ponemos loquitos, le gusta tirar la chancla con esta cumbia caliente Mueve las manitas, mueve la colita, mueve su menudo, mueve la cabeza, mueve los deditos, mueve los ojitos, mueve su cuerpito, se pone caliente Música Música Mueve las patitas, mueve las piernitas, mueve las rodillas, mueve la cintura, mueve la pancita, mueve las nanitas, mueve las chichitas, se pone loquita Música 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 Mueve la colita, mueve su menudo, mueve su menudo Mueve la cabeza, mueve la cabeza Mueve los deditos, mueve los deditos Mueve los ojitos, mueve los ojitos Mueve su cuerpito, mueve su cuerpito Se pone caliente, se pone caliente Se pone caliente, se pone caliente Mueve las patitas, mueve las piernitas Mueve las rodillas, mueve la cintura Mueve la pancita, mueve las patitas Mueve las chichitas, se pone loquita Se pone caliente, se pone caliente Se pone caliente, se pone caliente Mueve la pancita, mueve la pancita, mueve la pancita Mueve la pancita, mueve la pancita, mueve la pancita